Dirigida y producida por Bob Clark, escrita por A. Roy Moore bajo el título Stop Me, basada en la leyenda urbana de El Hombre de Arriba y una serie de asesinatos ocurridos en Monterreal, Quebec. Estrenada el 11 de octubre de 1974, novelizada por Lee Hayes en 1976, remakeada en el 2006 con Black Christmas, también conocida como Black Xmas, tributeada en el 2019 con Black Christmas, continuada en el 2021 con el mediometraje fan-made It's Me Billy. Black Christmas es una película de horror psicológico y un proto slasher canadiense sobre una fraternidad de universitarias que se encuentran a punto de comenzar sus vacaciones y comienzan a recibir llamadas extrañas. Originalmente esta película no estaba en mi lista para reseñar en el especial de Halloween, pero tras verla fue tan awesome que necesito hablar de ella ya que este es un filme infravalorado. Esta película se merece más reconocimiento más aún del que tiene por muchas razones. Empezando porque sin esta película Halloween no existiera. Desde que comienza hasta que acaba uno puede notar la gran influencia que esta película tuvo con Halloween. Comenzando porque este es el primer firme de horror que utiliza una festividad, en este caso de la Navidad. Segundo, el director Bob Clark reveló que en los 70 estaba trabajando con John Carpenter y este le preguntó si él iba a hacer una secuela de Black Christmas. no, 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 no. Eso es siguientemente John Carpenter le preguntó que haría en una secuela. Lo que Clark le contestó que la secuela se desarrollaría un año después durante Halloween, en donde Billy había sido atrapado por los policías, pero se escapa de un instituto mental y vuelve a la casa. Eso es Halloween. Dicho eso, no es que John Carpenter se copió. También Bob Clark ha dejado claro que al final del día John Carpenter fue quien hizo Halloween Quizás su comentario sobre una secuela Inspiró a John Carpenter Pero él no fue el que escribió el guión Él no fue el que hizo la música Él no fue quien la filmó Y Clark siempre ha dejado claro Que si bien quizás él influenció a Carpenter Es Carpenter el dueño de la idea original Y especialmente de la ejecución Pero volviendo a Black Christmas Desde que empieza en la madre Esta película cinematográficamente Está freaking genial Empieza con un POV En donde vemos a esta persona extraña Estar estarqueando a esta fraternidad de universitaria Y vemos como empieza a escalar en la casa Y se mete al ático También al ambientarla durante Navidad Esto crea esta sensación extraña Y de un easiness De que uno se siente incómodo Porque estamos durante esta festividad Y es oscuro Y hay nieve Y están estas luces Y crea una atmósfera familiar Pero es incómoda Porque sabemos lo que está pasando La casa que escogieron para representar esta fraternidad Es tan icónica como la misma película La geografía de la casa Uno siente que aprende Y es tan única Y es tan memorable Y la utilizan también con la fotografía Ya sea para presentarnos los pies de una persona extraña O cuando de momento las personas están hablando Y vemos una sombra pasar Que es Billy Y se crea toda esta sensación de Stark Quienes se crea toda esta sensación de acecho Todo lo que fue el diseño de interiores de esta película Está en la madre Los personajes son súper memorables Está Billy Que es el asesino Slash Stark Está Jess y Peter Que básicamente son las protagonistas Está la señora McHenry Está Barr Interpretada por Margot Kidder La eterna Lois Lane De las películas originales de Superman Y el espectacular John Saxon Hace el lugarteniente Ken Fuller Entre los policías en Comic Relief Que me recordó a también un policía En The Town That Dreaded Sundown 1976 Pero obviamente Black Christmas es primeros O en todo caso Es The Town That Dreaded Sundown Quien se inspiró de Black Christmas Lo más que me encanta es Esta sensación de tensión Que logra crear sus muertes Son delicadas, elegantes e icónicas Es una película freaking creepy Porque tú sabes que el asesino está dentro de la casa Y eso hace que constantemente la tensión esté arriba Más va pasando la película Y más uno se va adentrando Y se va metiendo en la trama Y va preocupándose por los personajes Las llamadas te empiezan a afectar a ti Como público Porque son creepy Así de sencillos Billy is a creepy mother Mi muerte favorita al lado de Bart Es la única que se podría considerar Slasher Ishan Que es verdad El policía no lo vemos Pero se sobreentiende que se le cortó la garganta Pero de las que vemos Bart es súper icónica de esa muerte Y como está firmada esta escena Con los background negros Con esta figura de cristal De unicornio Y la sangre Como está hecha Lo ves El final Haunting El final es uno Que te va a dejar sin aliento Porque La película va en un building up Building up Building up Y como termina el filme Te deja con ganas de saber más Te hace preguntarte ¿Ya es esta viva o no? ¿Qué pasó con el personaje? ¿Cuál es la finalidad del filme? Y es una película divertida de ver Como un Slasher bien efectivo Que se toma en serio a sí misma Pero no al punto de dañar el filme Sino que la ejecución Y el tono Es uno Súper agradable Y como todo termina Es simplemente alucinante Como termina Esa última llamada Y es dentro de la casa Sabemos que no han encontrado todavía Todos los cuerpos La persona que se supone Que esté cuidándola Está afuera ¿Qué significa esto? Es una película Que te va a dejar Conmocionado Si nunca la has visto Un filme Que en su final Es espeluznante Es efectiva Se torna un poco pesada En el medio Especialmente en la segunda mitad Del segundo acto Y verdad Hay algunas tomas Hay unos momentos Que quizás duran un poquito más De lo necesario Que es cuando X persona Especialmente La señora McHenry Está buscando al gato Obviamente Ella no sabe Y nosotros como público Sabemos Que Billy está En el ático Pero esa es parte De la diversión De Black Christmas Como les dije Era una película Que no estaba en mi lista Para hacer En este especial De Halloween Pero tras verla Tuve que hacer La reseña Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Black Christmas Una B Plus Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gusta este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima De CinePR